Macri llega a Houston y se reúne con petroleros. El presidente visita a Estados Unidos en busca de inversiones y baja de aranceles. Mañana será recibido por su par estadounidense Donald Trump y será el primer mandatario de la región en alojarse en la residencia oficial. Potocar habría formado parte de una asociación ilícita. El fiscal José María Campagnoli sostuvo que el suspendido y ahora detenido jefe de la Policía de la Ciudad promovió el sistema de recaudación ilegal que funcionaba en la Comisaría 35. Tras presentar un escrito, Potocar quedó preso en el edificio Sentinela de la Gendarmería Nacional en Retiro. La economía tuvo su peor baja desde 2012. Retrocedió 1,9% contra enero y 2,2% contra febrero de 2016. Las principales caídas se dieron en la industria manufacturera, la explotación de minas, el comercio y el sector de la electricidad. Asalto a comando en Paraguay. Al menos 10 detenidos crecen los indicios de que el asalto a ProSegur fue obra del mayor grupo criminal de Brasil. La compañía aseguró que el monto robado fue de unos 8 millones de dólares. Capriles le pediría al Papa atención a Venezuela. En una entrevista con la Nación, el gobernador de Miranda, principal referente de la oposición, dijo que están dadas las condiciones de una tormenta perfecta para un cambio político. Además, dijo que el problema de Maduro es que no se cumple la Constitución y no quiere más elecciones. Triunfos argentinos en la Copa Libertadores. San Lorenzo venció 2 a 1 a Universidad Católica en el nuevo gasómetro y logró su primera victoria en el certamen internacional. Por su parte, Atlético Tucumán le ganó 2 a 1 al Wilstermann y mantiene las chances de clasificarse. Hoy no llueve, pero estará ventoso en la ciudad. Tras una jornada de intensas precipitaciones, hoy no se esperan lluvias, pero sí fuertes ráfagas. La temperatura máxima será de 18 grados y mañana vuelven los días soleados. ¡Gracias!